bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de bank inter hoy tenemos dos personalidades tremendamente influyentes en temas relacionados con europa y la economía mundial a mi derecha josé manuel garcía margallo y a mi izquierda la primera vez con nosotros joaquín almunia bienvenido es un placer para nosotros que estéis aquí en nuestros cara a cara y teniéndose a los dos es imprescindible que hablemos de la economía mundial y sus efectos josé manuel empezamos contigo la primera pregunta desde hace unas semanas incluso meses se habla muchísimo del proteccionismo la amenaza de trump a china y el posible contagio a la economía mundial cómo piensas tú que va a evolucionar esta situación que estimas que ocurrirá finalmente y cuáles son los posibles efectos yo creo que vivimos una situación radicalmente nueva hasta ahora hemos vivido una época de cambios y ahora vivimos un cambio de época el proteccionismo no es más que una manifestación una más de la lucha entre lo que se llaman las democracias liberales y las democracias y liberales la novedad es que antes las democracias y liberales se estaban fuera de lo que convencionalmente llamamos el mundo occidental era la rusia de putin la turquía erdogan o la china de xi xinping en estos momentos están incardinadas en accidente en lo nuevo el hecho radicalmente nuevo es que el orden liberal internacional compromiso con los derechos humanos la economía abierta el multilateralismo están siendo dinamitadas de la propia casa blanca y el proteccionismo no es más que una manifestación de esta lo que llamamos democracias y liberales yo creo que el mundo va a ser distinto yo espero que la guerra comercial no llegue a mayores es verdad que las cifras que se están manejando son importantes que afecta a todos los ámbitos geográficos estamos hablando de eeuu y china pero también amenazado con establecer aranceles y restricciones cuantitativas a la industria europea y por ejemplo los hoteleros españoles este están pendientes de la amenaza que supondría adoptar represalias para los hoteles nuestros que están operando en terrenos expropiados antes de 1959 creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que eso no vaya más porque el proteccionismo y el nacionalismo conducen necesariamente a una pérdida de riqueza y a una sustituir la cooperación internacional por la competencia o la competición internacional entre grandes poderes eeuu ha señalado dos rusia y china pero eso puede afectar a todos los demás muchísimas gracias y tú joaquín que piensas que serán las consecuencias de toda esta situación que estamos viviendo bueno pues si todo se materializa por desgracia las consecuencias van a ser muy negativas de hecho ya el crecimiento en las principales economías del mundo está sufriendo las expectativas de los inversores están cayendo porque la ruptura del orden económico multilateral supone inmediatamente pérdida de oportunidades caída de expectativas y menor crecimiento y menor consecuencia positiva del crecimiento para muchos países lo que pasa que no es el único cambio que estamos teniendo el cambio tecnológico es impresionante y no sabemos todavía evaluar con certeza todas las consecuencias que puede tener este cambio tecnológico no sólo consecuencias en materia de empleo consecuencias en materia de diferentes niveles de productividad aumentó las desigualdades sino también consecuencias políticas el hecho de que las nuevas tecnologías sean de doble uso un uso positivo pero también pueden serlo y de hecho en algunas partes ya lo son un uso negativo en materia de ciberataques en materia de ataques a la privacidad son consecuencias muy importantes no sólo económicas sino también para el modo en que entendemos nuestra sociedad abierta modo en que entendemos de una democracia liberal y lo más preocupante desde el punto de vista los europeos es que quien es quien es ha sido todavía es nuestro aliado a la hora de defender los valores democráticos está en estos momentos dirigido por el señor trump que no cree en nada de esto o por lo menos no lo cree por las mañanas a veces por las tardes cambia de opinión pero está suponiendo un ataque que viene por el lado menos sospechoso de no estar de acuerdo con una sociedad de libertades en una sociedad abierta muy preocupante gracias joaquín y pasamos a la siguiente pregunta ahora vamos a hablar de otro gran tema importante en europa el archiconocido brexit qué piensas que pasará y casi más importante qué tiempos manejas para que ocurran tus estimaciones en un momento en que los máximos líderes británicos no saben contestar a la pregunta que me estás haciendo yo tampoco por lo tanto no lo sé porque como ellos no lo saben yo no puedo saberlo ahora qué puede pasar lo normal es que el reino unido salga como muy tarde el 31 de octubre de este año que es el plazo que le ha dado la unión europea cómo van a salir lo probable es que salgan sin acuerdo porque ninguno de los líderes con posibilidades de ganar la carrera para suceder a teresa mey en el partido conservador y alguno de ellos será el ganador y será primer ministro no quieren un acuerdo y qué consecuencias va a tener una salida sin acuerdo del reino unido de aquí a 31 de octubre para ellos desde luego completamente negativas no quieren mirar a las consecuencias de las decisiones que están dispuestos a avalar pero para nosotros también van a ser consecuencias negativas no tanto como para ellos no tanto como para los británicos pero caída del comercio entre nosotros para el reino unido comercio con la unión europea 27 supone la mitad de su comercio exterior para nosotros el comercio con el reino unido al conjunto la unión europea nos supone un 8 o 10 por ciento pero es negativo consecuencias negativas porque la city de londres la mayor plaza financiera de europa muy importante para el euro también cae en un entorno de incertidumbre de cuál va a ser su situación cómo van a poder operar unos y otros todo ello es negativo los inversores lo van a notar también y políticamente es también un desastre salir sin acuerdo quiere decir salir sin ninguna plataforma conocida de cooperación en el ámbito diplomático en el ámbito de la seguridad en el ámbito de las relaciones entre los servicios de inteligencia nadie va a ganar con esto gracias joaquín usted josé manuel qué opina del brexit bueno el brexit es un ejemplo que es mucho más fácil apretar el tubo y sacar la pasta y volver a meter la pasta en el tubo es decir todo el brexit se construyó sobre un cúmulo de falsedades ha habido incluso un intento de llevar ante los tribunales a Boris Johnson por haber contado cosas que ciertamente eran eran inexactas y se metieron en un laberinto del que la salida es muy difícil hay el problema de la de la frontera entre la república irlanda irlanda del norte es un programa insoluble no puedes pertenecer al mismo tiempo a dos bloques el bloque el mercado interior británico y el mercado europeo al mismo tiempo sin establecer una frontera en algún lado entre las dos irlandas o entre irlanda en su conjunto y el resto del reino unido lo que sí se descarta en mi opinión es algo que habíamos algunos esperado que es que se plantease un segundo referéndum a la vista de la no posibilidad de resolver estos temas haberlos planteado los británicos visto esto quieren ustedes que sigamos adelante o que nos quedemos como estamos yo creo que eso está descartado y la hipótesis más probable es la que acaba de decir joaquín es decir que antes del 31 de octubre se vayan sin acuerdo que por tanto las relaciones se rijan por las normas de la organización mundial de comercio y lo que sí es factible es que en un tiempo relativamente corto lleguemos a un acuerdo ya el acuerdo entre los dos bloques se aleja de la llamada solución noruega o la unión aduanera yo creo que va a ir más bien por la solución a la canadiense un acuerdo de comprehensive economic trade agreement un acuerdo global sobre comercio en que estén exentas las importaciones y exportaciones de bienes en casi todos los sectores también en los en los servicios pero todo esto está está por ver pero yo si tuviese que apostar en este momento diría que eso es lo que va a pasar respecto a las consecuencias no lo digo yo jamón que es el secretario del tesoro y el banco de inglaterra dijeron hace unos meses que la salida sin acuerdo supone una caída del producto interior bruto para el reino unido de un 9 por ciento era el peor escenario y parece que es el escenario que se va a concretar para nosotros los daños son son menores somos una economía más potente que el reino unido pero también serán altos y ahora hay que ponerse a discurrir para intentar limitar los daños colaterales al máximo a mí me preocupa en españa los residentes británicos aquí sobre todo en mi zona residentes españoles en el reino unido servicios financieros veremos a ver qué es lo que es lo que pasa decir lo que es claro es que ya no habrá un pasaporte comunitario es cierto no operar podrás operar desde la city como si fueses un banco europeo por tanto tendrán que establecer filiales o sucursales en sucursos cosa de frío que sean más bien filiales con personalidad jurídica propia y con una capacidad real de gestión y lo que ya no va no va a valer es lo de poner un box office es decir un apartado de correos y pretender que eso es un banco europeo pero en fin está por ver y como ha señalado joaquín todos se han puesto de acuerdo en decir que el acuerdo que firmó me y con el reino unido no valía pero nadie se ha puesto de acuerdo en decir cuál era la alternativa ya saben lo que no quieren pero que no quieren el acuerdo pero no saben exactamente qué es lo que quieren por tanto es un tema extraordinariamente desgraciado y un ejemplo de cómo la mala política puede conducir a resultados absolutamente indeseables e indeseados para todos y ya para finalizar llegamos al último bloque en el que nuestros invitados se harán una pregunta el uno al otro si quieres empezamos por ti aludido joaquín al tema de la digitalización las nuevas tecnologías la inteligencia artificial el big data el blockchain que por definición es intercambio de información y colaboración entre distintas empresas y eso planteado temas sobre la compatibilidad con los artículos 101 y 102 es decir la que el problema de competencia de acuerdos entre empresas o de abuso de posición dominante joaquín que ha sido una eminencia en este tema creo que nos podría iluminar a los profanos sobre estas consecuencias bueno hay un debate abierto sobre hasta qué punto las actuales reglas básicas de la competencia la rigen la lucha contra los cárteles los abusos de posición dominante el control de fusiones hasta qué punto eso vale esas reglas que vienen desde el origen del tratado de roma valen para la economía digital para todos estos grandes operadores basados en tecnologías digitales con una tendencia de esas tecnologías a quedarse con todo el mercado es decir son monopolios naturales en potencia con una posibilidad a través de block chain de algoritmos y de estas cosas que no entendemos los profanos a organizar cárteles donde no hay una reunión de personas en la habitación de un hotel pactando precios o repartiendo se mercados las reglas de control de fusiones han llevado en algunos casos ya a que empresas pequeñas y por lo tanto parecía que no era relevante que fuesen compradas por google o por facebook luego resulta que el hecho de esas fusiones tiene una importancia negativa la competencia mucho mayor de la que se podía prever todo esto es así europa va por delante la unión europea la comisión europea va muy por delante de los americanos que hace pocas semanas acaban de decir hay que tomarse en serio la aplicación de las reglas de competencia con estas empresas que son muchas de ellas americanas ahora yo creo que no hay que cambiar las reglas yo creo que lo que hay que hacer es utilizar técnicas que no había que utilizar cuando la economía no estaba basada en las pautas de la economía digital y no tenía por lo tanto las consecuencias que si produce la economía digital desde muchos puntos de vista yo creo que ahí estamos por delante los europeos tenemos decirlo porque es así lo reconocen todo el mundo empezando por los americanos y antes que ponerse a regular antes que cambiar regulaciones o inventarse nuevas regulaciones tenemos que hacer un esfuerzo por entender y hay que entender muchas cosas que no se habían planteado en el pasado pero eso a lo largo de 70 años de aplicación de las reglas de competencia europeas ha habido que hacerlo en otras ocasiones y la reputación estupenda que tiene la unión europea en preservar la competencia en base a esas reglas los artículos 101 102 son los mismos con otro número pero en la misma letra y el mismo texto que están en el tratado de roma del año 58 del siglo pasado muchas gracias coquín y la pregunta que te gustaría hacerle a josé manuel bueno yo a josé manuel lo conocí en el parlamento español hace ya muchos años él viene del parlamento español ha vuelto al parlamento español cosa que yo no hice yo en 2004 deje de ser parlamentario español pero luego nos hemos encontrado muchas veces en el parlamento europeo él como parlamentario y yo como comisario ahora él vuelve al parlamento europeo ha sido elegido el 26 de mayo qué diferencias crees que te vas a encontrar entre el parlamento que conociste tú hasta que te reincorporaste a la política española y el parlamento que acabamos de elegir los europeos hace pocas semanas bueno empezó a rudy en la que la gran pelea en nuestros tiempos es entre democracias liberales y democracias y liberales eso insisto estaba fuera de europa ahora está dentro de europa hay países países de bisagrado que entraron en la unión europea no para compartir soberanía sino para reafirmar su soberanía que había estado amenazada en la época soviética hay partidos populistas que han surgido de la crisis o mejor dicho de la fórmula que utilizamos para salir de la crisis una devaluación interna que provocó desempleo pérdida de poder adquisitivo de salarios y recortes sociales y en este momento en el parlamento europeo ya la vieja fórmula el baile a dos el tango entre las dos familias la demócrata cristiana el pp y los socialistas ya no sirve nuestra alianza eso ya no es futurible eso ya está decidido un compromiso de consulta y entendimiento previo entre socialistas y democracianos como antaño lo nuevo es que habrá que contar con liberales y con verdes porque los euroescépticos están en 171 escaños de 750 sin contar güe la izquierda unida donde está podemos que tiene 42 y que también en difícilmente se podría decir que comparte los valores de la economía abierta o la democracia liberal eso nos va a obligar a un entendimiento distinto a acuerdos y acuerdos diferentes mucho más amplio de geometría variable en cada uno de los temas para abordar desafíos que también son nuevos y que no estaban en la época en que estábamos nosotros el tema de la economía digital es uno de ellos el tema de la amenaza del proteccionismo no existía en nuestra época o por lo menos en las dimensiones actuales tenemos el cambio climático que también está siendo dinamitado estados unidos se ha separado de este tema tenemos que abordar temas de seguridad defensa los eeuu se están retirando de la escena mundial como hemos visto en siria o en afganistán y europa va a tener que tomar un protagonismo más activo en la defensa de las áreas que son potencialmente de nuestro interés por tanto el mundo es nuevo europa es nueva y los actores en el parlamento europeo son distintos o por lo menos tienen distinto peso al que nosotros teníamos por tanto pues a nuestra edad tendremos que ir adaptándonos don joaquín en vez de un tango ahora como hay más pasar dan más gente bailando una sardana bueno un torsico sabe dios muchísimas gracias a los dos y nos vemos en el próximo cara a cara del blog de bank inter un saludo